Policía, aumentale el título por favor, policía recaptura, recaptura a ciudadano brasileño, a este asesino que fugó la mañana de este día, martes, del hospital de clínicas. Vamos a tratar de entablar un contacto con nuestro compañero de trabajo, Brian Gamboa, porque se está en estos momentos desplazando hasta el lugar donde han sido ya avizorados estos dos delincuentes. Brian, vamos a ir primero por el teléfono celular, luego recuperamos su señal de la unidad móvil. ¿Cuál es la información a esta hora de la tarde? Gracias, Junior. Gracias, Junior. Estamos trasladándolo a la avenida Zabaleta. Es ahí donde los habrían intervenido a estos dos ciudadanos brasileños que habrían fugado del techo. Yo te pido, por favor, que me des unos minutos, llegamos al lugar y les lanzamos la información inmediatamente. Gracias. Vamos a ir en cualquier minuto nuevamente con usted. Deje la imagen allí. La policía habría recapturado ya a estos dos asesinos, al ciudadano brasileño de nombre André Luis Javier Darrocha, que asesinó la mañana de este día, martes, a este policía de nombre Domingo Chávez Condori, sargento primero. Al igual que a su cómplice, que también estaría ya en manos de los efectivos de la policía boliviana. No sé si pueden tomarse de repente un vehículo, un radiomóvil, Brian, para poder llegar hacia la zona de la avenida Zabaleta, donde, de acuerdo a la información, la policía ya ha recapturado a estos dos delincuentes. Los dos serían de nacionalidad brasileña. Uno de ellos es André Luis Javier Darrocha, quien asesinó la mañana de este día, martes, a este policía, el sargento primero, Domingo Chávez Condori. Es información que llega a esta hora del día en vivo desde la ciudad de La Paz. Retornamos al estudio. Están abordando un motorizado nuestros compañeros de trabajo. Volvemos al estudio, por favor, y vamos a estar en cualquier momento nuevamente en vivo desde la sede de gobierno. La última información que llega es que la policía ha recapturado a estos dos ciudadanos brasileños. Uno de ellos, el responsable del asesinato de su custodio la mañana de este día, martes. Vamos a ir hasta la casa, vamos hasta el Poder Legislativo, porque el diputado de Vista, diputado del MAS, Héctor Arce, fue hoy increpado y amenazado con ser chicoteado por parte de dirigentes del norte paseño. ¡Gracias! 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 No vamos a tolerar a estos malcriados que quieren dividir en cada departamento. Se han unido con las monologías, con señas, para desgastar a nuestra presidencia. No, estamos muy molestos y a chicotazos le vamos a dar la vuelta a toda la plaza Murillo. El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que la ambición de David Choquehuanca, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, David Choquehuanca, vicepresidente del Estado, Gerardo García, vicepresidente del Movimiento al Socialismo, va a llevar, dijo, a la eliminación de este partido político. Evo Morales es un estorbo, dice Gerardo García, para los planes políticos de Choquehuanca. Él está trabajando por abajo para poder proscribir al MAS. Su intención es eliminar al MAS. Su estorbo es el Evo Morales. La dirigencia del Movimiento al Socialismo, a través de su vicepresidente Gerardo García, señaló que la ambición del vicepresidente David Choquehuanca está llevando a la división de ese partido, por el cual se tiene la intención de eliminar definitivamente a ese frente. Lamentablemente la ambición creo que lo está llevando más allá, porque ha sido tal vez un resentido más, porque él era tal vez candidato a la presidencia, y ese resentimiento lo lleva a que él quiera dividirnos, quiera fraccionarnos al MAS. Agregó que espera que en un futuro la autoridad reflexione y vuelva a trabajar con el frente político que lo puso en ese cargo público. Por eso que nosotros estamos diciendo de frente a nuestro hermano vicepresidente que ojalá reflexione, ojalá medite, ojalá vuelva nuevamente a trabajar con el instrumento político del MAS y PC, porque él ha salido vicepresidente gracias al instrumento político del MAS y PCP, es nuestro compañero. Más de cuatro horas de audiencia de medidas cautelares. La justicia en Santa Cruz va a definir en los próximos minutos la situación de los cinco aprendidos por lo sucedido en la guardería Garden House. Vamos con la unidad móvil, por favor, allí está nuestra compañera Magdalena Guzmán. Magdalena, cuatro horas, la audiencia cautelar prosigue contra las tías del terror, la directora de la guardería y propietaria, además de su esposo. Buenas tardes, ¿qué le podemos decir al país? Efectivamente, Junior, muy buenas tardes. Es importante destacar que la directora junto con su esposo fueron aprendidos en primera instancia, fueron derivados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Luego fue aprendida también una de las tías guardería que queda en lugar de la avenida Paraguá. Sin embargo, otra de las tías se presentó de manera voluntaria y quedó aprendida. En total, es importante destacar, Junior, que son delitos de lesiones gravísimas. Es importante también recordar de que la guardería está siendo investigada. Esto debido a que los padres denunciaron hace una semana atrás de que las tías agredían de manera física y verbal a los pequeños. Tres años está en estos momentos con tratamiento psicológico. A ellos se han sumado también otros menores, otros padres de familia que empezaron a denunciar el mismo maltrato de parte de las tías que trabajaban en esta guardería. Y como vemos en imágenes, Junior, en el interior se encuentran cinco personas. Vamos a hablar también de la directora de la guardería. Al igual que su esposo, se encuentran tres de las tías. Vuelvo a destacar, son cinco las personas que están en audiencia cautelar en estos momentos. La misma arrancó a las nueve y media de la mañana. Y hasta ahora de la tarde, cuando ya son las catorce horas con ocho minutos, se desarrolla aún. En estos momentos, los alegatos están de parte de las víctimas. Se tiene previsto de que luego hablen también, por supuesto, las personas que están siendo investigadas. Vuelvo a reiterar, continúa la audiencia cautelar aquí en el Tribunal Departamental de Justicia. Junior, vuelvo contigo. Muchas gracias, Magdalena, por la importancia de la información. Vamos a la ciudad de La Paz. La policía ha recapturado a los ciudadanos brasileños que asesinaron la mañana de este día martes al policía que era custodio y que trasladaba hasta el hospital de clínicas a este ciudadano, André Luis Javier Darrocha. La policía está en un rastrillaje. En estos momentos se ha logrado recapturar a uno de los dos ciudadanos brasileños. De acuerdo a la información, hay incluso ya imágenes del momento en el cual tienen enmanillado a uno de estos dos asesinos. Brian Gamboa se encuentra en el lugar. Buenas tardes. ¿Qué le podemos decir al país? Vean ustedes, allí está entrando la policía, un grupo de élite, hasta el cerro donde se encontraría el otro ciudadano brasileño. Adelante, por favor, Brian. Buenas tardes, Junior. Sí, evidentemente habrían recapturado a esas dos personas. Nosotros estamos ingresando igual a ese terreno. Estamos con el grupo especial Delta, grupo de operaciones especiales Delta, quienes también están con un arma. Están armados también porque tenemos entendido que estos ciudadanos estarían armados. Vamos a ingresar. Eso es lo que se conoce, Junior. En el momento están desplegados en el cerro también efectivos policiales. Por todo han cercado todo. Allá vemos que un oficial nos van a desalojar, pero vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer para poder mostrarles todo lo que está pasando, Junior. Evidentemente es lo que podemos ver, nos están desalojando, pero vamos a tratar de mostrar e ingresar por otro sector para ver qué es lo que se puede hacer en torno a esta recaptura. Tenemos entendido y extraoficialmente que estarían armados los mismos, estarían armados y es por eso que se está pidiendo refuerzo del grupo de operaciones especiales Delta para poder interceptar y reducir a estos ciudadanos. Esa es la información que se genera, Junior. Vamos a tratar de desplazarnos por otro sector más para ingresar al lugar y poder ver cuál es la información detallada y precisa que se tiene. Observas claramente en pantallas. Están desplegados en la parte posterior de la avenida Zabaleta. Este es un terreno, no baldío, pero sí hay algunas casas y es difícil el acceso, pero nosotros inmediatamente vamos a tratar de desplazarnos a este lugar. Vamos a mostrarles, Brian, estamos recibiendo su señal, pero hay una imagen ya a la cual hemos accedido. Se tiene información de que se ha capturado a uno de los dos ciudadanos brasileños que protagonizaron hoy el asesinato y la fuga de Andrés Luis Javier Darrocha en el Hospital de Clínicas. Ese es el momento en el cual la policía lo tiene ya enmanillado y lo tiene en su poder, si podemos arreglar el sello. Si bien están buscando al cómplice, hay un ciudadano, un delincuente que está ya detenido, está en poder de los efectivos que han realizado un rastrillaje durante las últimas horas en el Hospital de Clínicas y los alrededores. Vamos a ir a pantalla compartida, por favor, para mostrarles qué es lo que está sucediendo allí en la avenida Zabaleta. Es las inmediaciones de la parte posterior del Hospital de Clínicas. Este sujeto habría sido ya aprendido, ha sido recapturado y ha sido trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La policía está buscando al segundo ciudadano brasileño. Lo que se desconoce a esta hora del día es si se ha detenido al cómplice o si se ha detenido al asesino de este sargento primero de la policía que fue victimado la jornada de este día martes allí en el Hospital de Clínicas. Es la información que llega desde la ciudad de La Paz. Brian, estamos aguardando también un pronunciamiento. No sé si podemos revisar el Twitter del ministro de Gobierno. De repente ha emitido ya algún pronunciamiento respecto a lo que significa la captura de este sujeto que ahora tendrá que responder ante la justicia. Queremos saber si se ha detenido al cómplice o al ciudadano brasileño que asesinó la mañana de este día viernes o este martes más bien a este policía que lo trasladaba hasta el Hospital de Clínicas. Brian, vamos a volver con usted. Vamos a ir cerrando este servicio de noticias. Vamos a estar atento en cualquier momento, si es que la información así lo amerita, para retornar nuevamente hasta la ciudad de La Paz, donde la policía está movilizada realizando una serie de rastrillajes para tratar de dar con el segundo ciudadano brasileño que habría contribuido, habría colaborado y habría permitido que se dé la fuga, la jornada de este día martes, allí en el Hospital de Clínicas. Allí vemos la zona acordonada, están los efectivos de la policía y están también los medios de comunicación que están aguardando alguna información oficial respecto a lo que ha significado la recaptura de este ciudadano brasileño. Brian. Evidentemente, Junior, hemos ingresado al sector y ya están bastantes efectivos policiales realizando el trabajo de campo. Se ha confirmado la recaptura de uno de los delincuentes. A ir leyendo, porque el ministro de gobierno, mientras usted descansa un poco, Brian, entiendo que está corriendo de un lugar a otro. El ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, se ha pronunciado hace minutos nada más, ha publicado cinco mensajes en su cuenta de Twitter, que dicen lo siguiente. Se informa al pueblo boliviano que uno de los dos efectivos policiales escoltas que fueron atacados cobardemente con armas de fuego en inmediaciones del Hospital de Clínicas, falleció y el otro se encuentra siendo atendido. Ya se tomaron acciones inmediatas para dar con el paradero del privado de libertad, prófugo Felipe Edvaldo Meneses Iglesias, nombre apócrifo, porque su verdadero nombre es Luis Javier Darrocha. Vamos a el mensaje dos y lo tenemos. Allí está el mensaje tres de Eduardo del Castillo, ministro de gobierno, dice quien se encontraba en el centro penitenciario de Chonchocoro por el delito de asesinato, portación y tenencia de armas y fue trasladado al centro médico por una orden judicial. El Twitter cuatro dice la policía se encuentra movilizada para brindar seguridad a la ciudadanía y dar con el paradero de este sujeto que cuenta con antecedentes delincuenciales y es buscado en Brasil. El último mensaje de Eduardo del Castillo dice pedimos a la población boliviana que cualquier información que se tenga de este sujeto y que coadyuve en su paradero será denunciada, sea denunciada oportunamente a la policía boliviana. Son los cinco mensajes que ha publicado el ministro de gobierno Eduardo del Castillo refiriéndose a estos hechos. Brian, allí es el lugar donde se tendría ya este ciudadano aprendido. Su despedida, por favor, antes de ir cerrando esta entrega informativa. Hola. 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 El día hemos mostrado ya el pronunciamiento del ministro de gobierno. Lo único claro a esta hora del día es que hay un aprendido, un recapturado. No sabemos si es el cómplice, si es el asesino. Estaría allí en esa dependencia de la policía donde además los colegas están esperando también mayor información respecto a esto que ha sucedido la mañana de este martes. Evidentemente, Junior, como tú observas, se han desplegado efectivos de inteligencia y también de la policía por este sector de la Zabaleta y sí hay bastante movimiento. Siguen, bueno, están en este trabajo, en esta triangulación, si me permites el término, para dar con el cómplice. Sí hay una persona recapturada, ahora se están moviendo nuevamente efectivos. Y como tú observas, están saliendo nuevamente motocicletas. Y todo ello, aparentemente, tendrían el dato que el lugar de la segunda persona implica en este hecho. Esa es la información a esta hora y, bueno, Junior, eso es lo que se tiene en torno a todo lo que ha significado este trabajo y que lamentablemente cobra la vida de una persona de un efectivo policial. Bueno, insistimos, se ha capturado a uno de los presuntos delincuentes quienes habrían participado de este hecho y se estaría buscando en este caso al cómplice. Gracias, Brian. Gracias por el reporte en vivo. Desde el lugar de los hechos, Avenida Zabaleta, la parte posterior del Hospital de Clínicas. Vamos a ir cerrando con nuestros titulares, pero en cualquier momento retornamos e interrumpimos nuestra programación cuando así la información lo demande. Los dejamos ahora en compañía de nuestros principales titulares. Adiós.